Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más, un dominguito más en este caso al canal y en el vídeo de hoy os traigo, lo prometido es deuda, y os traigo un super haul de las cositas que he comprado este año para la decoración de otoño, casi, bueno, todo es de Teddy, porque tengo bastantes cosas del año pasado pero os voy a dar truquitos y tips de dónde compras cosas, super económicas, de, pues de otoño para las que os guste decorar de temáticas y que os salgan muy económicos y que podáis encontrar cositas porque, pues eso, en las tiendas de normal no suele haber muchas cosas de otoño así que si no te quieres perder este vídeo de decoración para esta nueva estación del año que viene quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, lo prometido es deuda, este año voy a volver a decorar mi casa de otoño pero el año pasado ya estuve decorando, os dejaré toda la lista de reproducción de los vídeos de otoño del año pasado por aquí abajito, por si queréis echarle un vistazo o queréis verlo antes de que empiecen ya los de este año y que os hais ideitas. Lo primero que os quiero enseñar, bueno, os voy a enseñar todo lo que he comprado de Teddy que tengo esta bolsa llena, pero os quiero enseñar y deciros que el año pasado yo ya decoré y, pues eso, fui a las tiendas y hay muy poquita cosa, exceptuando Teddy, de que pueda encontrar cositas de otoño en España como que no estaba muy implantado lo de las calabazas y el otoño pero para los que sois unas locas como yo de que os gusta decorar en cada estación del año y a mí en otoño, por ejemplo, me encanta pues voy a dar truquitos de dónde conseguís cosas súper baratas que te lleguen más o menos rápido y, pues eso, si las pedís ya, por eso yo quería hacer este vídeo ya, 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 ya para que a mediados de septiembre por ahí podáis tenerlo todo y empezar a decorar vuestra casa. Lo primero que os voy a enseñar, que siempre me preguntáis, el labial que llevo que luego tengo que ir una por una contestando y es la mezcla de estos dos productos este es el lápiz 04 canela de Mercadona de Deli Plus que ahora han sacado como la... este es el antiguo y han sacado como el nuevo el que sustituye a este y luego encima tengo el mate que es este de Sephora que es el número 13 de Sephora el número 13 no lo podéis ver pero lo digo yo de la tienda de Sephora y es el que llevé, es el labial que llevé la combinación que llevé el día de mi boda me encanta este labial me encanta, me trae muy buenos recuerdos así que nada lo dicho el año pasado compré que os sonará esta corona la hicimos en el canal os dejaré los vídeos abajito para que podáis ir a verlo y le mezclé una florecita del chino una hojita hice como una mezcla y le puse calabacitas de terciopelo ahí lo podéis ver la corona es de 2 o 3 euros que las compráis en Teri este año vuelven a estar las pampas las cogí del campo y mirad que siguen intactas y las calabacitas de terciopelo compré un bolsón grandísimo grandísimo en Aliexpress os voy a dejar los links de Aliexpress en la red de información bueno os voy a decir como se llama es que el link no quiero dejar por todo el problema del link que está habiendo pero os voy a poner lo que tenéis que escribir en Google o sea en Aliexpress para que os salgan directamente las calabazas lo voy a dejar detallado abajo en vez de poner link voy a poner lo que tenéis que teclear en el buscador de Aliexpress para que os salga lo mismo me pasa con estas calabazas de terciopelo súper bonita el palito es de barro es de cerámica y esto es como por dentro está relleno de bolitas de poliespán y es precioso están en tono crema en tono verde yo compré varias de varios colores y esto sale muy 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 económico tardo muy poco en llegar una semanita 10 días y decoré el año pasado súper súper bonito con este tipo de calabazas muy económicas las encontréis también en Aliexpress os pondré también lo que tenéis que poner abajito y de otra tienda que también encontráis muchísimos cojines es de Shane yo el año pasado me compré estos y deciros que por suerte este año también están que son los que voy a poner yo en mi casa este de aquí bordadito cuesta 6 euros con algo estos los compré yo el año pasado pero no llegué a ponerlos y este año los voy a poner yo os digo que los voy a poner en los vídeos de decoración por detrás en tono pues en tono teja y por delante tiene toda la toda la la parte de las calabazas bordadas o sea tiene una calidad brutal sale en 6 euros 25 6 euros y algo no es nada de caro para lo bien logrado que está en la funda de cojín y ya os digo este año las vuelven a vender en Shane las tenéis disponibles hay muchísimos modelos lo estaré poniendo por pantalla de funda de cojines de calabaza o sea de estilo de otoño pero que sepáis que este año los vuelven a vender este también decoré el año pasado el salón puse esto que también es de Shane todo bordadito y por detrás con este tono y este año lo volvéis a tener disponible mi código de descuento lo dejaré por pantalla pero vamos esto es el año pasado pues vale 6 euros y algo y el 15% de descuento con mi código o bombonazo 15 o elena garcía 15 y os hacen el 15% de descuento se os puede quedar el cojín en 4 euros y algo que está genial la funda de cojín y también me cogí este que me parece precioso de la camionetita con las calabazas mezclado con azul y por detrás de rayita que este creo que lo voy a poner este año en la habitación de pues en mi dormitorio y lo voy a poner con dos cojincitos o marroncitos por detrás o en azul no sé qué combinación le haréis pero bueno lo estaréis viendo por el canal en marrón yo creo que queda muy bien mirad si le pones dos cojincitos por detrás en este tono calabaza le va con las calabacitas que tiene en la camioneta también lo vuelven a vender este año en Shane aunque yo los compré el año pasado este año que sepáis que los tenéis simplemente metéis en cojín calabaza o cojín otoño más bien cojín calabaza y os aparecen todos los cojines que tienen y ahora ya me meto de lleno a enseñaros las compras de este año que tengo esta bolsa llena deciros que pusieron desde julio desde mediados de julio pusieron todas las cosas de calabaza que te daban una calor 40 grados y decían madre mía que hasta la chica de la tienda me dijo es que somos ya más adelantados que el corte inglés con la navidad es que esto ya no sé a dónde vamos a llegar dice porque es que está puesto lo de otoño pero tengo ahí en el almacén que ya están llegando las cosas de navidad y estábamos en julio en julio lo que pasa es que yo no quería hacer este vídeo antes porque es que me entraba sarpullido en la piel de la calor que yo veía haceros este vídeo pero bueno voy a empezar a enseñaros lo primero que cogí lo voy a poner en el suelo porque la bolsita pesa lo primero que cogí fue este como este adornito de calabaza que pone welcome que lo quiero poner en la entrada de casa y este me costó tan solo un euro ahí lo podéis ver es de maderita tiene como el palito para hincar pero bueno esto lo podéis utilizar para adornar cualquier macetirito cualquier para lo que quiera que se os ocurra podéis utilizarlo y por tan solo un euro luego cogí cogí esta ramita que podía haber cogido más pero es que son caras sale a 2.50 porque aunque el precio es 2 en España siempre tenéis que mirar el segundo precio me gustó mucho pero es que es bastante pequeña para el precio que tiene y me traje una trae una bellota y trae todas estas como berries pero en marroncito me parece muy otoñal y lo quiero pues para completar algún centrito que quiero hacer con alguna calabaza y meterle la ramita ni que decir tiene que a mi me encanta hacer manualidades y hacer todas las cosas aquí en España pues como no encuentra las coronas como tal pues yo la hice el año pasado así este año os quiero dar otra idea de corona os quiero dar diferentes ideas de corona y os quiero hacer manualidades para si no encontráis calabazas que las podáis hacer vosotras mismas en fin quiero hacer varios varios DIY que lo veréis en el canal pues próximamente y cosas muy muy top voy a empezar a enseñar que lo tengo todo en bolsita porque es de barro encontré esta la calabaza que costó 3,50€ perdón y es en tono como granate y con el con el rabito en dorado es todo de como cerámica no como no de cerámica o el material que esto sea pone que si calabazas objeto decorativo no sé si la dejaré en este tono porque me gusta es un tono muy otoñal o lo cambiaré de color este año creo que voy a seguir manteniendo los tonos marroncitos granate y tal el año pasado fue todo naranja muy naranja y blanco naranja y blanco este año quiero meter este tono como más granate le quiero meter ese punto a la decoración que otro año quiero mezclarlo con verde menta pues simplemente pintando las calabazas ya tendría el cambio de color y genial no te tienes que gastar matineros también había muchos animalitos de temas del bosque de otoñales y yo quise coger este que salió en 250 como un zorrito y es que a mi niña le encantan los zorritos y tiene la cola como de pelo entonces hace algún centrito de mesa alguna y le mete el animalito y creo que puede quedar super mono que para el tamaño que tiene tan chiquitito 250 en comparación por ejemplo con la calabaza pero me parece que el animalillo del bosque pues adorna mucho y mirad que cosa más mona me lo traje me lo traje luego yo tengo de otras temporadas rodajas de troncos de madera tengo mil cosas para hacer manualidades para cambiar la decoración luego he pedido una lámina por aliexpress que ya lo veréis en los vídeos de decoración porque no la tengo aquí todavía espectacular y creo que me ha costado 350 lo voy a poner en un marquito en un cuadro y veréis que preciosidad también de tema otoñal luego este año uuuh que se rompe a ver este año como novedad pues me he traído esta funda de cojín que ya veis que es un tono como muy granate así muy fuerte para la decoración el año pasado fue todo como muy naranja y este año le he querido dar el punto así como más oscurito como más granate ¿veis que bonito puede quedar en combinación con los marrones de las calabazas? creo que este tono le puede quedar divino las fundas de cojín en Teddy que las tenéis así de terciopelo salen a 3,50€ y mirad que tono más bonito ¿veis que es parecido como al de la calabaza? no sé si a este le meteré algún puntito más oscuro de pintura pero bueno ya lo estemos viendo luego estaban estas calabazas que el año pasado yo no las vi y creo que este año son nuevas y son estas pequeñitas que salen a 2,50€ y veis me he traído el tono mirad que bonitas son son como con más brillantito y diferentes son diferentes a estas más mates y más grandecitas me gustan mucho y he vuelto a coger el tono este como burdeito que le va muchísimo al del cojín en pequeñito creo que le da un punto muy mono y de estas me he traído otra más de estas pequeñitas me he traído otra también me cogí para el baño de abajo que también lo quiero poner mono mirad que bonito o a lo mejor para el cuarto de maquillaje también suelo poner calabacitas pero muy pijas que las tengo de otra tienda de hace ya años son preciosas con pedrería en rositas eso lo veréis por los blogs porque la habitación esta la limpiaré a fondo y la decoraré y lo veréis por los blogs que si no me siguen en el canal de blog te lo dejo por aquí porque por allí también enseño muchas cosas que por aquí no veis mirad que bonita es es como en tono perla y es para poner una vela de pastillita y que huele bien así que este me encantó y tiene un precio de 2,50 que está bastante bien luego en este mismo tamaño que sale a 3,50 me traje este color que es como en marroncito grisáceo y está en granate ya os digo que no sé si lo dejaré este color o lo cambiaré de color le taparé lo que es el doradito este que me encanta y lo cambiaré lo que es la parte de abajo de color pues ya para otro año intentaré hacerlo de otro color y luego me traje también esta de aquí que es más grandecita y más aplastada es la típica calabaza calabaza de toda la vida con el rabito más pequeñito y esta tenía un precio de 6 euros en España 6 euros pero tiene un tamaño ya bastante más grande para que compareis esta es más chiquitita y esta es más mediana y luego me cogí ya la joya de la corona la última esta que es más grande la os comparo para que veáis el tamaño y esta sale en 8 euros o sea esta a 6 y esta a 8 y mirad que preciosa es esta me quedé el año pasado con todas las ganas de cogerla y estaban agotadas por todo sitio porque yo me di cuenta de las calabazas pues en septiembre en septiembre ya quedaban 2 o 3 cosas en mi teli pero con los teli normales están llenos ahora mismo de cosas de calabaza esta veis esta es la única que pude encontrar yo el año pasado en varios colores y ya este año pues he podido conseguir la otra de un tamaño más grandecito así que estoy súper encantada y bueno chicas hasta aquí aquí sale la otra funda de cojín que traje 2 y este año pues he querido meterle este tono como más granate más burdeito y darle ese punto no tan naranja sino combinarlo con más granate el año pasado ya veis que fue todo como muy naranja y este año lo he querido a este punto como más oscurito y combinándolo con colores claros ya podéis ver que puede quedar espectacular así que nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que este ha sido mi haul de comprita que ya sabéis que tanto en Aliexpress como en Shane como en Teddy es la tienda donde más cosas de calabaza y decoración de otoño podéis encontrar os voy a dejar la referencia o lo que pueda de información en la cajita de info y nada que visteis esas tres y esas tiendas porque es donde podéis encontrar más cosas que próximamente haremos los DIY de otoño y ya nos pondremos de lleno a decorar ahora este mes de septiembre toda la casita de calabazas de otoño y tal así que nada que os quiero muchísimo que espero que haya gustado este vídeo si es así déjame un dedito arriba no olvides suscribirte que es el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse ya es totalmente gratis y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo un besazo y chao chau 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 chau